Hola amigos, es un gusto para mí saludarles. Les saluda Jessica Dominguez y en esta ocasión voy a estar hablando con toda aquella persona que nos escribió acerca de las preguntas de inmigración relacionadas con Obamacare. Voy a hablar con ustedes acerca de tres puntos. Primer punto, generalmente las personas indocumentadas que no tienen un estatus legal migratorio en los Estados Unidos no van a calificar para Obamacare y por lo tanto no tienen que cumplir los requisitos. En este grupo se encuentran todo aquel joven que se benefició con acción diferida para los jóvenes que llegaron aquí de infancia y hago esa diferencia porque luego voy a compartir con ustedes las personas que sí califican bajo acción diferida. El segundo punto es la lista de personas que aunque no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales, sí van a calificar también para cumplir los requisitos de Obamacare. Y esta lista empieza con aquellas personas que son asiladas, refugiadas aquí en los Estados Unidos, también aquellas personas que están solicitando un ajuste de estatus y que ya tengan sus peticiones familiares o laborales aprobadas. También aquella persona que está solicitando asilo, personas que tienen el TPS, personas cubanas y los haitianos que viven ya aquí en los Estados Unidos, personas que solicitan o ya tienen aprobadas sus solicitudes de VAWA que es la ley que protege a toda aquella esposa o esposo de un cónyuge ciudadano o residente y ha sido víctima de violencia doméstica y también las personas que tienen solicitudes de la visa U aprobadas o pendientes en este momento. Personas que se les ha otorgado el estatus de unidad familiar también califican, personas que están solicitando cancelación de su deportación con un juez de inmigración también van a calificar y aquellas personas que tienen órdenes de supervisión con ICE. Otro grupo de personas que califican son aquellas que tienen acción diferida. Ojo, no se confundan. Esta acción diferida es una ley que está descrito en los libros de inmigración por muchísimo tiempo que da la discreción a la fiscalía o a las autoridades de gobierno para no deportar a una persona. Pero que esta acción diferida no sea confundida con DIFFER ACTION FOR DREAMERS o para los soñadores, la acción diferida que se llama FOR CHILDHOOD ARRIVALS o para los jovencitos que llegaron aquí de infancia. Así que que no exista la confusión. El tercer punto, ustedes nos mandan muchas preguntas preguntándome si es que van a tener que pagar la multa, si son indocumentados o si son residentes y ciudadanos y no pueden comprar la aseguranza, existe información de una fórmula donde se van a tomar en cuenta los ingresos de las familias, de las personas, para ver si serán multadas si no compran su aseguranza. Y quiero compartir con ustedes una página de internet del gobierno que es de mucha ayuda porque contiene mucha información y es muy fácil. Es CuidadoDeSalud.gov. CuidadoDeSalud.gov. Me despido, pero como siempre quiero recordarles la importancia de no registrar documentos falsos ni fraudulentos, porque al hacerlo entonces sí existirían consecuencias muy negativas bajo las leyes estatales y federales también. Para mantenerse informados acerca de las leyes de migración, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter en Abogada Latina. Muchísimas gracias. Aquí los espero. La próxima.